El señor Ezequiel Medrán, el estratega, el blanquinegro. Ezequiel, querido, abrazo gigante, gracias por charlar un ratito con nosotros. Ema Tristán y Juan Surasi, de este lado, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ema, Juan? Buenas tardes, acá todo bien. Un abrazo, un abrazo, un gusto. Bueno, Ezequiel, hay mucho para hablar, vamos a tratar de robarte el menor tiempo posible, pero arrancamos por el análisis, las sensaciones, ya un poquito más frío, con un par de días después del partido del lunes contra Brown de Agroguet. ¿Qué sensaciones te dejó ese empate? A ver, en definitiva sabíamos de las necesidades nuestras y el rival, ¿no? Creíamos que iba a ser un partido de la cancha difícil, que ambos nos jugábamos cosas importantes, y que, bueno, el que aproveche esos momentos iba a tener la posibilidad de quedarse con el partido, ¿no? Nosotros teníamos la ilusión de ir a ganar de visitante, porque eso nos iba a dar la posibilidad hasta la última fecha de pelear y ganar la zona. Entonces, obviamente que, bueno, que dolió. En definitiva, nada para recluchar de que hemos llegado. El grupo viene compitiendo bien, viene trabajando muy bien, y, bueno, obviamente que ahora sabemos que tenemos que cerrar en casa. Sería bueno cerrar con un triunfo esta serie de regular, para, bueno, tener esa posibilidad de jugar octavo de final, con la ventaja deportiva en Mendoza. Ezequielo no imaginaba, a ver, sorprendió mucho la alineación titular del otro día, muchas bajas, muchos equipos que se quedaron en Mendoza, otros tantos que suelen ser titulares y comenzaron en el banco de suplentes. Uno tenía una idea del equipo durante la semana pasada, y ese sábado, como decíamos recién en el programa, pasaron cosas y hubo futbolistas que se bajaron, si se quiere el término, del partido del lunes por problemas físicos. A partir de esos problemas, ¿te la tuviste que ingeniar con lo que tenías a disposición? ¿O incluso ya empezaste a pensar el partido contra Brande Adroé, quizás resguardando a algunos futbolistas para lo que iba a venir a continuación? No, nosotros trabajamos cada partido buscando lo mejor, ¿no? Buscando lo mejor para competir. Pero no tenga duda que en este tramo final, entre lesiones y suspensiones, no hemos tenido esa posibilidad de además de ese equipo con seguridad que lo tuvimos en un comienzo, ¿no? Obviamente que el desgaste del torneo, un torneo de 38 fechas con muchísimos viajes por delante, que acá los viajes de Mendoza son todos los viajes largos que nos tocan, obviamente que eso produjo un desgaste de lo físico y también acumulaciones de tarjetas o expulsiones, que en este tramo final lo hemos sentido. Pero por eso, bueno, obviamente que fue una ingeniería, como bien dijiste la palabra, a tratar de armarlo lo más compacto posible, de buscar un equilibrio. Y bueno, eso fue, creíamos que era la mejor versión que podíamos presentar y creo que, bueno, que compitieron bien los chicos. ¿Es posible que todas estas bajas, todas estas situaciones que estás viviendo como entrenador, que en definitiva no te permiten tener todo el plantel a disposición y mucho menos aquel equipo ideal al cual todos aprendimos a acostumbrarnos y que estuvo tanto tiempo con resultados positivos, estén también influyendo en el juego? Porque uno recuerda ese gimnasia que logró lo que está disfrutando en este momento, la clasificación al reducido, el protagonismo que supo tener en su momento. Y era un equipo como más, no quiero decir términos incorrectos, pero como más involucrado en la generación del fútbol, en el juego por abajo, en la gestación, en abrir a los rivales con un circuito de mitad de cancha hacia adelante interesante. Y en los últimos partidos, Ezequiel, eso se ha perdido. Yo sé que vos lo tenés en cuenta, porque en definitiva no es el tipo de juego que pretendés para el equipo, pero la pregunta es, ¿por qué se da eso y si creés que tiene que ver con todas estas bajas que está sufriendo gimnasia? Sí, cuando vos te ponés a pensar, imagínate, nosotros ahora a Zipolini lo perdimos un tiempo importante, ya lo perdimos, a través de la evidencia de tobillo que tiene él, lo de Ima Cortés, de fin de semana no tuvimos ni a Nacho, ni a Fermín, es una media que normalmente vienen compitiendo, la fecha pasada no tuvimos a Padilla y a Recalde, estamos nombrando prácticamente el 60% del equipo, pero en definitiva nosotros tenemos que tener la capacidad como plantel de ir resolviendo y buscar nuestra mejor versión. Después del torneo, obviamente que a nosotros tomamos un protagonismo, el rival tomó su recado, hizo mucho interpiedad en la fortaleza nuestra y no ha impedido ser nuestra mejor versión, eso también es de los rivales. Después te encontrás con los que fuimos a competir con con Madryn, que hoy está en la punta del campeonato, le ganamos de visitante, competimos con Chicago y le ganamos a Chicago, que es el segundo que está peleando por ganar la zona, también todo el equipo tuvo la capacidad de ganar, fuimos a cancha de dosis, empatamos con el merecimiento de algo más, empatamos con Mite con el merecimiento de algo más, con el cuarto de algo más. Estamos en partidos, estamos en campeonatos, es lo que te pide el torneo, después obviamente uno, el cómo, las maneras, a uno le gustaría encontrar esa manera que fluyó, que encontró, pero bueno, obviamente a veces el rival te lo permite, a veces no, a veces te encontrarás en un nivel óptimo, a nivel individual y colectivo que influye más, a veces el torneo también te hace bajar el rendimiento en lo individual y colectivo, y puedes tener esa capacidad de en esos momentos seguir sumando para estar en un lugar expectante, se transita todo eso durante el año, es muy difícil mantener la regularidad a lo largo del año, del legaje, te hablamos de todo, pero en definitiva, yo digo, yo le valoro mucho que hemos llegado, el trabajo del equipo, el trabajo como están trabajando, la predisposición, y ahí se olvida uno, cuando llegó, todo lo que se fue consiguiendo, a ver, lo que digo, clasificarte de fecha antes al reducido, tener la posibilidad, si hacemos el deber en casa el día sábado, poder tener esa posibilidad de jugar un octavo final, con la ventaja deportiva en tu casa, son todos pequeños logros que fue logrando el equipo, que se lo ha ganado en la cancha, compitiendo, entonces, yo le valoro eso, sí, obviamente que uno siempre tiene la elección a algo más, y este plantel la tiene, y por eso, dolió perder el último minuto con Tech, perder a los 53, dolió no haber podido llegar a la última fecha, con posibilidad de ganar la zona, el día de, con Abrogués, pero bueno, es parte de la enseñanza, es parte de lo que llevaba el torneo, nosotros tenemos que capitalizarlo, para cuando vengan los momentos decisivos, que ahora estamos en esa etapa final, donde tenemos que ir con todo, porque, o ganás, o te vas a tu casa. Ezequiel, una consultita nada más, Ezequiel, más allá que, en gimnasia, los números indican que tiene una capacidad goleadora, más que interesante, en cuanto a los números, sí se ve reflejado, también, y en los hechos, y parece contradictorio, la falta de generación de situaciones de gol, y la soledad con la que juega Silva, extremadamente, al límite, permanentemente, con los centrales, debe ser el jugador, que termina más golpeado, del plantel, pero no le llegan a situaciones claras, como que no lo alimentan, uno siente que juega muy aislado, y que está con un desgaste que le puede servir, en determinado momento, al equipo, en función de lo que propone, futbolísticamente, pero que también, uno entiende que, tiene muy pocas situaciones, de poder definir Silva, ¿vos lo apreciás a eso, o es parte de lo que ofrece, futbolísticamente, gimnasia? No, a ver, yo creo que, por eso te hablo de rendimiento individual, rendimiento colectivo, en la baja del equipo, en la baja, a ver, es un todo, ¿no? A ver, nosotros normalmente, siempre lo hemos acompañado, lo hemos acompañado con Romano, en este caso con Espósito, nunca lo dejamos solo, ¿viste? Siempre con la llegada de, vos tenés volante como, Recalde, que lo hemos utilizado de volante, o Nasa, Solís, Ciccolini, o cuando también jugó, ha jugado, Nadalino, o Espósito por banda, o Jere Pucha, atrás del 9, después de tener el pasaje de Nadalino, o de Torre por banda, lo mismo de Recalde, tenemos un equipo que, que tiene capacidad, bueno, se han generado situaciones, donde no se han capitalizado, y ante las que generábamos, tal vez terminaban el gol, entonces, se valoraba mucho más, pero en definitiva, sí, yo veo un gran mérito del equipo, cuando se generaban las situaciones, se convertía a través del mérito colectivo del equipo, y también lo veo ahora, a la hora de mantener el cero, que eso nos ha hecho competitivo, que también lo, lo destacó como, como muy positivo, es una virtud que tiene el equipo, pero obviamente, sí, si generamos cinco situaciones de gol, nos gustaría generar quince, esa es la realidad, pero sí, estamos trabajando en eso, y lo tenemos, lo tenemos identificado. En algún momento, incluso te lo pregunto ahora, porque no hemos tenido oportunidad, de charlar antes, quizás algún otro colega, te lo ha preguntado, yo lo consulto, con total sinceridad, nunca entendí, por qué en determinado momento, del campeonato, desarmaste la dupla Antonini-Antonio, yo supongo que tiene los motivos, y estaría bueno conocerlo, si es que consideras, que puedes dar, algún tipo de explicación, de por qué, se desarmó esa dupla, la que a vos te había funcionado, incluso muy bien, y a la que después volviste, porque después, este, volviste a eso, ¿no? Sí, a ver, nosotros, lo que vemos en el día a día, yo, tal vez buscaba con, con Finaldi, en ese momento, con Fermín, es un tipo que, con otra clase de características, de Nacho, Nacho, no ha dado mucha, es muy combativo, un jugador que lo ha dado muchísimo, en el medio, después también se dio la situación, que tal vez, se relegó un poquito, porque, tuvo una semana, que fue papá, entonces le dimos tiempo, para que esté con la familia, hay un montón de, de situaciones que uno, transita en el día a día, va compartiendo con, con el jugador, y ahora nuevamente, está bien, o está bien, nivel óptimo, y está, siendo muy bien considerado, es un jugador que nosotros creemos mucho, que nos aporta, desde todo, desde lo humano, desde lo futbolístico, desde un arranque, desde un recambio, la verdad que, para nosotros es un jugador, muy importante. Y una más, en función de lo, justamente lo que viene comentando, Emanuel, y de lo que pasó, el fin de semana, con la cantidad de soldados, que se cayeron, y algunos que vienen, con un arrastre, molestia, de lesiones, como el caso de, de Sicolini, ¿cómo, cómo evaluás, vos junto al, al profe, y a todo el curvo técnico, ¿cómo, cómo llegan a esta instancia, justamente por todo lo que dijiste vos, torneo largo, eh, treinta y ocho fechas, a, tanto a los mendocinos, como a los del norte, o a los del sur del país, es dramático, ¿no? porque hay que viajar, semana por media, cientos y cientos de kilómetros, este, estamos teniendo también, los partidos de Copa Argentina, que, 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 ¿cómo, cómo, cómo llegan a esta instancia, ¿cómo? Bien, llegamos bien, llegamos bien, la verdad que, que llegamos bien, obviamente que, creemos que a Fermín, a Fermín, que viene de una molestia, no creo que lo tengamos, lo vamos a seguir cuidando, tal vez para el fin de semana que viene, no, 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 son jugadores que para el, cuando nuestro tributado final, estén en consideración, pero tal vez no con el rodaje de minuto, entonces, eh, pero sí, son jugadores que, que, que están muy comprometidos, que quieren estar, entonces, yo creo que vamos a llegar muy bien, vamos a llegar muy bien, en esta, en esta, en esta etapa de definiciones, donde tenemos la claridad de, de las cosas que no vamos a jugar, y yo creo, normalmente, plantean la capacidad, de, de, de los jugadores que tengo. Está muy bien. Emma. Perfecto, sí, yo, eh, te voy a hacer dos más, para ya empezar a despedirte, Sequiel, y nuevamente agradecerte, eh, y es una sobre, también me pliego al, al tema de los nombres propios, porque es la duda que particularmente tengo, yo, y es referida, a, a la pérdida de terreno de Jere Puch, que en su momento supo ser, muy importante, que es un futbolista que incluso cuando perdió la titularidad, aparecía temprano, en los segundos tiempos, para, brindar, soluciones, y en los últimos partidos largos, mes, quizás, mes y medio, ha perdido muchísimo terreno, y, y te quería preguntar, eh, un poco los motivos de por qué esa poca presencia de Jere. eh, a ver, eh, rendimiento, en el fútbol, cuando vos tomás decisiones, tomamos decisiones permanentemente, eh, rendimiento, permanentemente, a la hora de competir, a la hora de, de jugar un, un partido, a la hora, en la semana, entonces, en definitiva, también es un jugador que nosotros tenemos, creemos, en, en su talento, en su capacidad que tiene, y estamos tratando de, que vuelva a encontrar su mejor versión, porque su mejor versión, nos ha ayudado, en la zona ofensiva, en la gestación de fútbol, no, no ha ayudado mucho, entonces, estamos trabajando también, para encontrar, que pueda tener su, su mejor versión, para que le podamos dar, la mayor cantidad de, de, de minutos posible, de las que necesite, el equipo, siempre en función del equipo, para, bueno, para competir de, de la mejor manera. Una, una más de mi parte, y aprovecho, porque no, no, no es habitual que, que hablemos toda la semana, y además no hace falta, por eso cuando, tenemos la posibilidad, de hablar con los técnicos, preguntamos de todo un poco, y parece un detalle menor, Ezequiel, quizás para, para, para ustedes, para los protagonistas, no tanto para los periodistas, los hinchas, y, y los socios de los clubes, ¿por qué tienen esa política, de no publicar la lista de concentrados, o, o el tema de lesionados, este, en, 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 en este caso, a un cuerpo técnico, no, no difundir quienes viajan, o quienes quedan concentrados, para un partido local, es que no estoy al tanto, no estoy al tanto, o sea, no es una orden tuya, que no se publique, ah, bien, no, 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 no manejo esa situación, ahí está, no la manejo, ahí está, no, 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 no tengo, y hay protocolo de cómo se maneja el club, en cuanto a, a la parte médica, se hace un informe, perfecto, hay equipo que, que hace un informe, y, y lo transmiten a través de redes sociales, claro, a una partida del club, claro, o, o la situación, me sorprendió, no, 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 está bien, está perfecto, no, 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 nos llama la atención justamente, porque si hay un departamento de prensa que trabaja ahí muy bien, este, y que lo hemos destacado permanentemente, y lo seguimos haciendo, es el de, el de gimnasia, lo que pasa es que, justamente, hay algunos casos, algunos técnicos, ahora vos lo estás aclarando, el caso tuyo, que baja la orden directamente del cuerpo técnico, ¿no? ¿Qué pasa? No es tu orden, perfecto. No somos puntillosos de eso, es más, perfecto, le abrimos la puerta a la prensa, sí, eso sí, todos los días, principalmente con Maipú y Mendoza, porque, claro, con una cercanía acá, nos cuidamos dos días de cerrar la puerta, cuando hicimos trabajo táctico de pelota parada, más que nada eso, pero la libertad de que puedan trabajar de la mejor manera, porque nosotros, aparte mía, me gusta convivir de la mejor manera, la mejoría, sí, a la prensa, que son parte de esto, así que, aparte mía, siempre da la mejor predisposición. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Juancito. Bueno, la última, Ezequiel, medio inevitable en este momento, previo a lo que se viene, que va a ser muy importante para gimnasia, pedirte el famoso mensaje para el hincha, hay mucha gente que continúa ojos cerrados con el proceso, que apoya, que alienta, que va codo a codo con lo que está haciendo gimnasia, y también después de los últimos partidos, hay algunos que quizás han perdido un poquitito de expectativa, y ante un público exigente, como es el de gimnasia, preguntarte o pedirte un mensaje al hincha de cara al partido del sábado de local contra el magro, y a lo que pueda suceder después en el reducido. A ver, claridad, ¿no? Yo siempre he sido cauteloso, seguramente hemos charlado a un partido, después de tener un partido, en la primera etapa de esos 15 partidos, que estuve de mantener la calma, no era todo tan perfecto cuando llegamos, y tampoco era en el momento que bajaste un poquito, o no conseguiste esos resultados, yo por eso digo, a veces se pierde la, cuando uno se aleja un poquito, ve que el equipo tiene 60 puntos, que clasificó tres fechas antes, que podés jugar octavo de final en tu casa, yo creo enormemente en este plantel, creo enormemente en este plantel, creo en los jugadores que tengo, en la manera que nos estamos preparando, en lo que hemos transitado, con cosas buenas, con cosas malas, que las tenés que vivir, y en definitiva, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo juntos, y yo estoy ilusionado, igual que la gente con este plantel, el que haya perdido un poco esa confianza, bueno, que apoye, que apoye y que crea, porque en definitiva, estamos atrás del sueño de ellos, de la ilusión, es la misma que la nuestra, y que en este proceso vamos juntos, y que para lograr cosas importantes, en todo aspecto, el rol de cada uno, en donde le toque, aportar la ciencia, el positivo, por lo menos esa es la manera, después se verá, se verá, en definitiva, creer hasta el final, nosotros vamos a dar pelea, hasta el final, porque, todos hacemos un esfuerzo, y tenemos la ilusión de, de la gloria, de ya Superliga, y bueno, hoy, lo más cercano que tenemos, es una fecha ahora, y después, son seis partidos más, entonces, lo vimos como tal, y que nos vamos a entregar por completo, por la cancela de gimnasia, y que el sábado, vamos a necesitar el apoyo, el apoyo de la gente, porque, nos jugamos, esa posibilidad, de sumar esos tres puntos, que nos da la posibilidad, de jugar octavo de final en casa, y mientras mejor posicionado, tenemos, esta ventaja deportiva, que también, a la hora del reducido, es importante, entonces, tenemos que hacer un buen cierre, en esta fase regular, apuntando ya, a los playoff. Impecable, señor, Ezequiel Medrán, muchísimas gracias, por estos minutos, y por responder absolutamente, todo lo que te preguntamos, lo mejor para lo que queda, esa confianza está, y ojalá que, se puedan seguir dando las cosas, y en el caso que no se den, porque esto de fútbol, que el equipo, pueda demostrar, y dejar todo dentro del campo de juego, abrazo gigante, señor. Muchas gracias, muchas gracias, un gusto, saludos a todos. Un abrazo, chau, 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 hasta luego. Bueno, Ezequiel Medrán, sí, sí, sí.